This is for, this is for, los latinos, los latinos, en camino para los Estados Unidos, U.S.A., buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad, American Dream. This is for, los latinos, los latinos, en camino para los Estados Unidos, U.S.A., buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad, American Dream. Lágrimas, sudor y sangre, esto es para los mexicanos, cruzando el río grande, esto es para los dominicanos, tirándose en el canal de la mona, esto es para los cubanos, nadando 90 millas, para llegar a la Yuma, Dios, dale a Dios. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, U.S.A., buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. Oye, mi gente, ya vemos que un latino puede ser presidente, los ilegales, que están fajados, tratando de ser residentes, los que tienen el número de Social Security, todo inventado, como dice la doctora Ana María Poró, caso cerrado. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. Libertad, we don't die, libertad, we multiply. Libertad, we don't die, libertad, we multiply. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. Cuba, la República Dominical, México Esto es para todos los latinos en el mundo Pa'lante y pa' arriba Que se preparen y que se paren Que el mundo entero es de nosotros Pa' que lo sepan Dale Pa' que lo sepan